¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen día, espero se les estén pasando de lo mejor. Hoy, como dice el título, estaremos yendo a un Starbucks a pedir una bebida para que ustedes puedan saber la manera correcta de pedir un café, una bebida en Starbucks. A ver, no como tal la forma correcta, sino como pedirla y no fallar en el intento. Básicamente la idea me salió de un video que subí hace algunos meses donde comparaba Starbucks versus Cielito, que es otra cafetería. Y bueno, sucedió que alguien me comentó, oigan, a mí me cuesta mucho trabajo pedir una bebida en Starbucks, ¿cómo puedo hacerle? Y pues bueno, de ahí se me vino la idea y dije, a ver, no tengo ideas, así que muy probablemente a alguien le guste por ahí la forma de pedir un café en Starbucks por primera vez, se podría decir, o por segunda, no lo sé. Pero bueno, antes de comenzar quiero decirles que los que ya saben pedir, no quiero que me escriban acá abajo, hey, yo ya sabía, no necesitaba tu video. A ver, es muy simple, si ya sabes, pues no veas el video. Si quieres quedarte a verlo, igual va a estar muy divertido, yo te lo recomiendo. Pero bueno, vamos a comenzar. Ok, voy a empezar con las bebidas que tiene Starbucks. Muchas veces pasa que las personas se quedan esperando mucho tiempo para ver qué bebida quieren pedir. Y la verdad es que esto les puede retrasar un poco de tiempo si es que llevan prisa. Así que me puse a investigar y descubrí que hay una carta en internet que tiene, según yo, las bebidas que todos los Starbucks tienen. ¿A qué me refiero con esto? Que son las bebidas que todos los establecimientos de, al menos en México, y muy probablemente en otros países también los tengan. Ya que también depende del Starbucks, tienen bebidas diferentes de temporada, entre otras cosas. Pero bueno, vamos con la carta. Les dejo el link acá abajo, si quieren consultarle, igual aquí les va a estar apareciendo una foto de más o menos algunas bebidas que aparecen ahí. Para que ustedes se den alguna idea. Y antes de llegar, ustedes vayan viendo pues cómo se llaman las bebidas y así vayan directamente a pedirlo, ¿ok? Ahora, pues obviamente, muy probablemente cuando llegues vas a llegar saludando, diciendo, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me podría ofrecer? ¿Me podría...? Bueno, no ofrecer, sería más bien me podría dar. La verdad es que ustedes lo pidan. Ok, posteriormente al haber pedido tu bebida, muy probablemente te pregunten que de qué tamaño de vaso lo quieres. Entonces, a ver, cabe recalcar que no existe el tamaño normal ni tamaño pequeño en el ámbito de Starbucks. Así que pues no lleguen preguntando por tamaño normal ni por tamaño pequeño. Les voy a mostrar o les voy a enseñar qué tipos de tamaños existen en el ámbito de Starbucks. Comencemos con el short. Traducido sería corto. Es un vaso muy pequeño. Igual trataré de ponerles la foto aquí. El que les sigue es el tamaño alto. El otro que les sigue es el tamaño grande. Posteriormente les sigue el tamaño 20. Y por último, el tamaño 30. Dato curioso, el tamaño short y el tamaño 30 es muy inusual que los pidan. Ya que están dedicados a algunas bebidas en específico. Pero bueno, igual si te interesa puedes animarte a preguntarle a quien te esté atendiendo. Y muy probablemente te lo den o te lo nieguen. No pasa de ahí. Pero bueno, una vez comprendiendo los tamaños también me gustaría mostrarles a qué vendría siendo cada tamaño. Digamos como normalmente se conoce de pequeño y normal. Se los pondré aquí. El tamaño pequeño vendría siendo lo que es el alto. El tamaño normal vendría siendo lo que es el tamaño grande. Y el tamaño grande, se podría decir, vendría siendo lo que es el tamaño 20. Obviamente siempre recuerden pedirlos con el nombre del tamaño de la bebida de Starbucks, ¿ok? Después de que te pregunten tu tamaño de bebida, muy probablemente te digan que con qué leche. Ya que la mayoría de las bebidas de Starbucks contienen leche. Literalmente solamente te van a decir con qué leche. Y muy probablemente tengas duda de qué se refiere. Pues se refiere si tú tomas leche semidescremada, leche deslactosada o leche entera. Aquí solamente valdría decir pues con qué leche tomas tú. Leche deslactosada, leche entera y ya. Posterior a esto te van a preguntar que si quieres agregar un aditamento a tu bebida. A ver, estos son muy sencillos. La verdad es que te dicen, ¿quieres chispas de chocolate? Tú vas a decir sí o no. Y cabe recalcar que la mayoría de todos estos aditamentos tiene costo, ¿vale? Te van a decir que con crema batida. Y pues ya tú vas a tener que decidir si lo quieres o no lo quieres. Muy sencillo, ¿vale? Y bueno, ya nada más quedaría pagar. Y ya posterior a esto te van a decir que te llaman en unos momentos o que en unos momentos sale. Ya que no te la entregan en el mismo lugar. Ok, algo que se me estaba olvidando es que en estos tiempos, al menos aquí en México. No están en exhibición los agitadores, los sobres de azúcar, la crema líquida, entre otras cosas. Estos tienes que pedirlos directamente. Tienes que acercarte con alguien y pues preguntarle que si te puede proporcionar un sobre de azúcar. Que en lo personal yo considero que ya vienen bien con el azúcar base que traen todos los cafés. Cabe recalcar que todas las bebidas ya traen un porcentaje de azúcar. La verdad es que sí ya saben un poco dulces. Pero bueno, igual ustedes pueden acercarse a preguntarle al que les entregó la bebida. Dónde puede obtenerlos. Ya que les digo, a ver, no en todos, pero en algunos digamos que sí están en exhibición. En otros no. Esto depende supongo de cada establecimiento. Así que bueno, esa es como una nota clave. Pero bueno, ahora sí, ya vamos directamente a pedir para que ustedes me vean en acción. Cómo pido mi bebida de Starbucks. Y tengan un mejor ejemplo de todo lo que les acabo de explicar muy resumido. Así que bueno, nos vemos ya ya pidiendo el café. Ok amigos, ya ahorita nos dirigimos a pedir nuestro café en Starbucks. Ustedes van a poder estar viendo cómo es la manera en que yo lo pido. Pero bueno, ahorita nos vemos por allá. Y más o menos ahorita van a poder dar su unidad de cómo pedir su café cuando vengan a un Starbucks. Hola, qué tal, buenas tardes. Sería una bebida caliente de moca. Sería tamaño 20, por favor. ¿Con qué dedo? En tera, por favor. ¿Tiene más, tiene más, tiene más, tiene más, tiene más? No. No, no, ¿qué más? A Samuel Peña, por favor. ¿Alguna? No, sería todo. Y listo amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame tu like si te ha gustado mi video, si te has divertido, si te has servido de ayuda. Y bueno, no olvides suscribirte y comentar igual si tienes alguna duda. Pero bueno, nos vemos. Yo soy Samuel. ¡Suscríbete al canal!